Una cumbita Me dije no te me pegues que no es bolero Es una cumbita loca para cumbia Me dijo no te preocupes que es lo que quiero Prepárate que esta noche te voy a pescar Le dije no te me pegues que no es bolero Es una cumbita loca para cumbia Así fue dicho y hecho toda la noche En la pista del baile y en el coche Así fue dicho y hecho toda la noche En la pista del baile y en el coche Le dije no te me pegues que no es bolero No te preocupes 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 que no es bolero